Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder de la Resurrección, calle 49, 26, 11, Galerías, calle 49, 26, 11. Segunda Corintios 5, 17 nos dice que En Cristo Jesús todas las cosas han sido hechas nuevas. Él comenzó una nueva creación. Todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. El Señor Jesucristo es el segundo Adán. Así lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. El primer Adán era de la tierra terrenal y falló cuando fue tentado por el diablo, pecó. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Su pecado trajo muerte a todos sus descendientes, a todos los seres humanos. Todos los descendientes de Adán y Eva necesitan ser redimidos. El Señor Jesucristo, el segundo Adán, obedeció y venció a Satanás cuando fue tentado. Y su victoria trajo redención y vida a todos los hombres, a toda la humanidad. Pablo dice que la obra de Cristo es mucho más poderosa que el pecado de Adán y Eva. Que si el pecado trajo muerte, Cristo trajo vida abundante. La misión de la iglesia es proclamar esa victoria de Cristo y hacer que el mundo entero conozca, entienda y acepte las bendiciones que tenemos en la victoria de Cristo. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder de la Resurrección, calle 492611, Galerías, calle 492611. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org. Gracias. 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 Gracias.